Este jugador podría llegar al Deporteo Cali. ¿Quién será? Te lo contamos en este video. Hola, sean bienvenidos a esta Deporteo Cali News. El ex Medellín que fue ofrecido al Cali. Me gustaría jugar en este club. Todavía no he terminado el mercado fichajes en el fútbol colombiano y equipos como el Deporteo Cali buscan jugadores. Ahora busca a un futbolista de Independiente de Medellín. Gracias Ocarero. Pasó a ser campeón del 2021 al correr en el 2021. Uno de los factores de este debacle han sido jugadores que luego de alcanzar el trófego salieron de la escuadra de Keukana y no han sido debidamente reemplazados. A razón de ello, los dirigidos por Rafael Dudamey siguen en busca de jugadores en la parte ofensiva, en la mitad de la cancha. Precisamente en las últimas horas subió el nombre del ex Medellín, William Parra. Según Zona Libre de Humor Radio, Parra, de 26 años de edad, fue ofrecido al Deporteo Cali. Minutos después, el jugador fue entrevistado por el mismo medio y confesó que está libre esperando ofertas. Me han tocado el tema Deporteo Cali. Me gusta jugar en este gran club. Se han tocado algunos temas, pero hasta ahora nada concreto. Siempre hay que jugar en un buen club. Estoy peleando finales. He tenido la bendición de irse a lo donde he jugado, dijo William Parra. Y agregó, no sé quién de Puerto Lima ya por decisión del profe y del senador. Mi posición ha sido volante de marca. Hace una vez jugué de defensor central. Y dice, en un tweet de Zona Libre de Humor, dice, hashtag, Zona Libre de Humor, el volante de marca William Parra. Unos 77 metros, 26 años, ex Medellín y ex Solima, fue ofrecido al Deporteo Cali. Además, para terminar, dice, el último club de William Parra fue Deporteo Solima, club con el que estuvo en el 2021. El que sube jugar 25 partidos. 13 como titular. ¿Tú qué piensas de William Parra? ¿Te gustaría tenerlo como volante de marca y suplir la baja de Colorado en el Deporteo Cali? ¿O crees que el Deporteo Cali debe ir más por un jugador atacante, o sea, un 9 que tenga gol? Te lo leo en los comentarios. Bueno, gente, hemos concluido la noticia del día de hoy. No olvides, como siempre, darle like, comentar y suscribirse. Sígueme en todas mis redes sociales, como siempre. Todos los links los tienes acá abajo en la parte de abajo en la descripción. Y dar una noticia, mañana a las 7.20 de la noche, hora de Colombia, estaremos haciendo un directo para reaccionar a la rueda de prensa previo al partido de vuelta de la Superliga entre Deportes Solima y Deporteo Cali, que se jugará en Ibagué. Esperamos que estés ahí, que vamos a reaccionar tanto a la rueda de prensa en Tolima como a la del Deporteo Cali. Ahora sí, sin nada más que decir, yo me despido por el video y nos encontramos en otra ocasión. Adiós.